Estamos listos para partir Noiser Home I just like the sun Bomba Bomba Nunca, nunca a mi me tumbaran Mi estilo firme se me atendrán Tus esfuerzosos por las huevas Porque de aquí nadie me va a sacar Así que digan lo que quieran Que yo ya empecé mi carrera Y pienso llegar a la cima No me importa como sea Nunca, nunca a mi me tumbaran Mi estilo firme se me atendrán Tus esfuerzos son por las huevas Porque de aquí nadie me va a sacar Así que digan lo que quieran Que yo ya empecé mi carrera Y pienso llegar a la cima No me importa como sea Quieren, eh, eh, no pueden Quieren, eh, no pueden Quieren, eh, no pueden Quieren, eh, no pueden No, no Sabes que cada tema que saco es un bombón Comen a esa niña en la pista con ron Me gusta el estilo que siempre da home Quieren imitarme pero no, no, no Sigo crecer es culpa de mi flow Esto no lo hizo nadie, es solo yo El viejo de juego me hizo un home run La mano es pa' fuera al igual que tu bro La primera fase la pasé con un shock En la segunda ya se deja en shock Tu puta nunca me dijo que no Tu panda se uff que te te sanó Todo lo que tengo me lo gané yo Todo lo que quiero me lo gané yo Todo lo que tengo me lo gané yo Todo lo que quiero me lo gané yo Corran, eh, corran, eh Estoy prendido así que no me jodan, eh Hago lo que quiero así que corran, eh Que talento a mi me sobra, ah, me sobra, ah, me sobra, ah Paso y ya me sobra, ah, María me sobra, ah, tú en media me sobra, ah, nunca, nunca a mi me tumbaran Mi estilo firme se mantendrán Tus esfuerzos son por la hueva porque de aquí nadie me pasa acá Así que digan lo que quieran, que yo ya empecé mi carrera Y pienso llegar a la cima, no me importa como sea, nunca, nunca a mi me tumbaran Mi estilo firme se mantendrán Tus esfuerzos son por la hueva porque de aquí nadie me va a sacar Así que digan lo que quieran, que yo ya empecé mi carrera Y pienso llegar a la cima, no me importa como sea Eh, ha llegado el king con el malo flow Pero no te ha jodido, hermano, no seas tan bueno Yo ya tengo claro de que soy el mejor Mi forma es dominar en él, me hace un T superior Y ya no se metan conmigo, que lo dejaría sin camino Tirado en el holo con toda esa mierda como me lo dijo el destino Yo muero por todos los míos, no importa que sea el enemigo Pienso en borrar este mapa, quien critique todo lo que digo El silagos es una fuerza, pero te juro que nunca lo sé Yo nunca he prendido un blunt y mucho menos me drogué Este vlog es más genatura y hay algo que entender Si le meto droga a este vlog el mundo se cae a mis pies Ya se dieron cuenta que soy el de los cabos Así que será mejor de que te quedes bien callado Yo hago lo que quiero, no me importa si es malo Porque de todas maneras tengo el mundo conquistado Corran, eh, corran, eh Te he prendido así que no me jodan, eh Hago lo que quiero así que corran, eh Que talento a mí me sobra, ah Me sobra, ah Me sobra, ah Paso y ya me sobra Paso y ya me sobra Madre y ya me sobra Me sobra, ah Tame y ya 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 me sobra, ah